Un buen aliado para las mamis son los coches, porque gracias a esto ya no se cansan de tener todo el día al bebé en los brazos. Es por eso que Baby Kids ha diseñado al coche CUNA Napoli, que es ideal para que los bebés descansen gracias a su interior que es acolchado. Además trae una bandeja frontal para accesorios y envases. Su charola es extraíble gracias a estos botones. Solo los presionamos y jalamos. Sus ruedas traseras tienen frenos que se activan bajando la palanca. Sus ruedas delanteras giran 360 grados y puede desactivar el antigiro bajando esta palanca. Tiene tres posiciones de reclinado. Esta es la primera, esta es la segunda y la tercera se reclina completamente. Su capota se extiende, solo vamos a desabrochar, extendemos y además trae un visor para poder observar a tu pequeña. Su mango es reversible, puedes acomodarlo según tu necesidad. Trae un descansapies que es parte de la estructura del coche que se utiliza solo así. Lo alzamos, acomodamos la varilla y hacemos que encaje y listo. Trae un cinturón de cinco puntos. Para colocarlo solo lo vamos a acomodar y vamos a enganchar así. Y listo. Este coche cuenta con una cesta amplia y un pozo a bastos en la parte de adelante. Para guardarlo vamos a poner el respaldo hacia adelante y el mango hacia atrás. Después vamos a pisar en esta parte y tiramos todo hacia adelante. Lo juntamos todo lo que sea posible y después lo vamos a asegurar. En este lado. Encuentras el producto con Bococche Cuna Napoli en nuestra tienda virtual babyplaza.py o visita nuestro showroom que se encuentra en la avenida Javier Prado Oeste 821 Magdalena Elmar. Comenta tus dudas y comparte la información. Esto fue todo por hoy en Babyplaza. Hasta la próxima. ¡Chau!